Seguro que alguna vez habéis escuchado el refrán Dinero llama dinero y por suerte o por desgracia la realidad es esa Cuanto más dinero tenemos, más fácil es ganar, más dinero y en las apuestas deportivas esto no es una excepción Así que la pregunta que muchos nos hacemos es ¿Qué puedo hacer para empezar a ganar dinero con las apuestas deportivas si aún no tengo una cantidad grande o medianamente grande de dinero para invertir? Pues bien, en este vídeo os quiero hablar de lo que yo considero que es la mejor estrategia para todos aquellos que os encontráis en una situación similar a esta Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo Así que si estás interesado te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada Utilizando la estrategia que os voy a enseñar en este vídeo vais a poder aumentar vuestro bank hasta una cierta cantidad que os permita utilizar otras herramientas con las que vais a poder generar más dinero a largo plazo como por ejemplo WinnerOach Si no conoces esta herramienta te recomiendo que revises los vídeos del canal donde hablo de ella Es, sin ninguna duda, con la que más dinero he ganado en las apuestas deportivas y la que más recomiendo Pero de lo que os quiero hablar hoy es de lo que se conoce como Match Betting una estrategia que permite ganar dinero sin riesgo gracias a los bonos de las casas de apuestas Es una estrategia en la que cogemos una promoción de una casa de apuestas y la dividimos en dos fases Una primera fase donde hacemos dos apuestas en un mismo partido Eso sí, apuestas contrarias y en diferentes casas de apuestas Por ejemplo, apostamos al más de 2,5 goles en una casa de apuestas la casa de apuestas que ofrece la promoción y luego apostamos al menos de 2,5 goles en otra casa de apuestas diferente Y hacemos esto con el único objetivo de cumplir la primera condición de la promoción Por ejemplo, imaginad que esta promoción nos dice que apuesta 10 euros al mercado de goles del partido X y cuando acabe el partido te damos una free bet de otros 10 euros Pues bien, en la primera fase haríamos la primera apuesta de 10 euros en la casa de la promoción y la apuesta contraria en una casa de apuestas y con esto obtendríamos la free bet de 10 euros Cuando tenemos la free bet es cuando realizamos la segunda fase que consiste en volver a hacer dos apuestas contrarias para que pase lo que pase ahora sí nos aseguremos una ganancia Con la primera fase vamos a perder un poco de dinero porque las dos apuestas que hacemos las hacemos con nuestro dinero pero utilizamos diferentes herramientas que ahora os enseñaré a lo largo del vídeo para que esa pequeña pérdida sea muy pequeña Pensad que por ejemplo en una promoción donde nos dan una free bet de 10 euros esa primera pérdida puede ser de aproximadamente 1 euro pero nos da igual porque con la segunda fase, como ahora veréis vamos a ganar lo suficiente como para cubrir esa pequeña pérdida y ganar más dinero ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente porque en esta segunda fase hay una de las dos apuestas que vamos a hacer que no es con dinero nuestro, sino que es dinero gratis porque es una free bet, ese dinero nos lo ha dado la casa de apuestas de tal forma que en esta segunda fase cuando hagamos las dos apuestas no sucederá algo como lo que vais a ver ahora mismo en pantalla Si la apuesta a favor gana, ganaremos el dinero en la casa de apuestas donde veis la columna bookmaker y perderemos en la casa de apuestas contraria en este caso en el ejemplo es betfair de tal forma que en este ejemplo en concreto pues ganaríamos 10 dólares en la casa de apuestas que tenemos la promoción donde hemos utilizado ahora la free bet y perderemos 3 dólares en betfair Total, ganaremos 7 dólares ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Si la apuesta que tenemos en la casa de la promoción la perdemos pero ganamos la otra Pues pasa exactamente igual ¿Por qué? Porque en la casa de apuestas, fijaros que pone en la columna bookmaker 0 dólares ¿Por qué? Porque perdemos esa apuesta pero es una apuesta gratuita, es una free bet así que no importa porque es dinero que no teníamos nosotros, nos lo han dado gratis y perderemos esa apuesta pero ganaremos 7 dólares en la casa de apuestas contraria que en este caso es betfair por lo tanto el resultado será también el mismo y seguiremos ganando 7 dólares de tal forma que pase lo que pase ganaremos 7 dólares restaremos ese dólar o euro aproximadamente de la primera fase y habremos ganado 6 dólares o euros totalmente gratis y sin ningún tipo de riesgo Tenéis que tener en cuenta que no todas las promociones son exactamente así cada una tiene su propia historia pero con esto te haces un poco una idea de cómo nos aseguramos ganar dinero sin riesgo gracias a los bonos Ten en cuenta también que esto es solo una promoción pero a diario tenemos muchísimas promociones en diferentes casas de apuestas además existen plataformas que te notifican cada vez que hay una nueva promoción en una casa de apuestas y te explican todo el procedimiento de cada promoción paso a paso para que no tengas que pensar nada y solamente tengas que hacer lo que te van diciendo en la guía para que de esa forma puedas hacer las promociones de cada día en apenas unos minutos En este vídeo os voy a enseñar una plataforma que he estado utilizando durante las últimas semanas que se puede utilizar desde España pero que principalmente la he probado para todos aquellos que residís en Latinoamérica Si vives en España te voy a dejar en las etiquetas aquí arriba y también en la descripción un vídeo donde hablo de otra plataforma que también puedes utilizar desde España para que tú elijas la que prefieras Ahora lo que voy a hacer es irme al ordenador y desde allí te enseñaré la plataforma pero antes quería comentaros que en la descripción vais a tener un enlace para ir a esta plataforma directamente si al final del vídeo estáis interesados en utilizarla y además deciros que voy a intentar no enrollarme en exceso y simplemente explicaros un poco todo lo que nos ofrece porque como ahora veréis lo tienen todo muy bien preparado y ya os avanzo que tienen vídeo tutoriales para casi todo lo que hay en la web así que como no quiero repetir lo que ellos ya tienen en vídeos porque no lo voy a poder hacer mejor que ellos os lo comento desde ya para que sepáis que lo tenéis disponible si lo necesitáis Ahora sí, vamos al ordenador y desde allí os enseño cómo funciona esta plataforma Pero antes simplemente recordarte que tienes en la descripción mis redes sociales y el enlace a mi canal de la plataforma morada donde estoy empezando a hacer directos Bien, pues esto es lo que veréis cuando accedáis al enlace que tenéis en la descripción os llevará a la página web de NinjaBet que es la plataforma de la cual os quiero hablar hoy Primero de todo, importante, aquí arriba tenéis los enlaces de sus redes sociales y también de su canal de Telegram ¿Por qué es esto importante? Porque por aquí nos avisan al momento cada vez que hay una nueva promoción disponible También importante, lo de aquí, regístrate gratis y gana tus primeros 30 euros en España o 20 dólares en Latinoamérica ¿Por qué es esto importante? Porque evidentemente esta plataforma tiene a gente detrás trabajando que hace que podamos ganar dinero de forma muy sencilla Es una plataforma que tiene un precio, ahora veremos cuál es, pero tiene una promoción que desde el principio podemos registrarnos gratis, ganar un dinero y con ese dinero ya podremos pagar la primera suscripción mensual o anual si queremos, poniendo un poco más ¿Qué pasa? Que si conseguimos estos primeros 30 euros o 20 dólares podemos pagar ese primer mes y con lo que ganemos de ese mes pagamos el siguiente y así sucesivamente de tal forma que podemos empezar a ganar dinero sin pagar absolutamente nada Siguiente importante, países disponibles, como os decía está disponible en España pero también en muchos países de los que, bueno, en los que residís muchos de los que veis mis vídeos Aquí tenéis toda esa lista de países Si tu país está dentro de esta lista, pues puedes utilizar NinjaBet Un poquito más abajo nos explican, pues un poquito más qué es el match betting Es un juego de azar o no, quién lo usa, cómo puedo probarlo Bueno, diferentes cosas interesantes que, si estáis interesados, os recomiendo que os leáis Preguntas frecuentes, que seguramente muchos tendréis Y, pues bueno, las herramientas que ahora venimos De las cuales vamos a hablar También comentar que tiene un foro, ahora también os lo enseñaré Y aquí tenemos los precios, ¿de acuerdo? Como digo, primera opción gratuita Donde podemos ganar ya esos primeros euros o dólares Para después pagar la suscripción mensual Que vale 14 euros al mes O la anual, que sale por 10 euros al mes Pero hay que pagar, pues de forma anual Lo que serían 120 euros Pues en un solo pago, ¿vale? Como digo, pues diferenciación entre España Y Latinoamérica, ¿por qué lo diferencia? Pues porque las casas de apuestas que tenemos disponibles En un sitio o en otro son diferentes Y, por lo tanto, es interesante que desde un primer momento, digamos Donde recibimos para que nos lleguen las ofertas que nos interesan Y luego por aquí abajo, pues simplemente opiniones y demás Vamos ahora dentro de mi cuenta Y desde allí os enseño todas las herramientas que tiene disponible Y con las cuales vais a poder ganar dinero muy fácilmente Bien, pues ya estamos dentro de mi cuenta Así que vamos a ver, repasando por aquí arriba Todos estos menús que tenemos Veamos un poquito qué es todo lo que nos ofrece NinjaBet Empezamos por las guías En las guías, como os decía antes NinjaBet, pues tiene todo muy bien explicado Y lo explican todo al detalle Así que no hace falta que yo me enrolle Pero que sepáis que aquí en esta primera parte En este menú de aquí de guías Tenéis pues todo lo que son las guías referentes A todo lo que incluye NinjaBet De tal forma que si en algún momento no entendéis algo No acabáis de ver una cosa como funciona No lo acabáis de pillar No acabáis de entender el funcionamiento Pues os venís aquí Veis la guía de ese tema en concreto Y aquí os lo explican todo al detalle Después tenemos la parte de los bonos De acuerdo, vamos a empezar por los bonos de bienvenida Que son los bonos que nos ofrecen las casas de apuestas Cuando nos registramos y somos un nuevo usuario Y aquí pues podemos ver Primero de todo estos tres primeros pasos Que son gratuitos, de acuerdo Con lo que podréis ganar Esos primeros dólares o euros En NinjaBet Y una vez sois premium Pues empezaréis a ver todo esto que aparece aquí abajo Como veis tenemos pues todas las ofertas De las diferentes casas de apuestas Y tenemos una guía Veis esta por ejemplo pone guía 5 estrategia reembolso Porque todo lo que hay aquí abajo son promociones de reembolso Luego veis la estrategia de rollover Porque todas estas promociones son promociones de rollover De acuerdo, y así pues mientras vais bajando para abajo Lo tenéis todo igual De tal forma que siempre antes de la promoción en concreto Tenéis una guía O os ponen aquí la guía Que tendríais que ver O que os podría ayudar Para entender bien cómo funciona La promoción que tenéis un poquito más abajo En cualquier caso Si por ejemplo entramos en una promoción Veréis pues por lo que pagamos Al final además de las herramientas que ahora veremos Pues por todo esto Por el hecho de no tener que pensar O pensar demasiado Y que todo lo tengamos ya segmentado Y el paso a paso sin ningún tipo de Que no nos cause ningún tipo de problema Aquí veis un poco pues los detalles de la oferta Y luego aquí abajo pues lo que sería el paso a paso ¿Vale? Paso 1, paso 2, paso 3 Con todo bien explicado Para que vayamos haciendo nosotros el paso a paso tranquilamente Y pues lleguemos hasta completar la promoción Como veis dentro de cada promoción Tenemos a veces estos botones de aquí Que nos redirigirán a las herramientas Que ahora también echaremos un vistazo Que nos servirán para hacer ese paso en concreto ¿De acuerdo? Bien, estos eran los bonos de bienvenida Vamos a ver los bonos recurrentes Que los bonos de bienvenida Hemos dicho que eran esos bonos Que nos ofrecen las casas de apuestas Cuando nos registramos Los bonos recurrentes son esos bonos Que tenemos prácticamente a diario En las diferentes casas de apuestas Igual que antes Pues aquí tenéis todas las guías Que nos servirán de ayuda Para estos bonos en concreto Y aquí abajo tenemos las ofertas válidas Del día de hoy Y un poquito más abajo Pues las ofertas que ya están caucadas De días anteriores Igual que antes Si entramos Pues tenemos los detalles de la oferta Y el paso a paso que deberíamos realizar Para poder completar la oferta O la promoción Y que ganemos ese dinero Sin ningún tipo de riesgo Luego también tenemos los bonos de casino ¿Vale? Que hay menos Pero es exactamente igual Si los queréis aprovechar Pues aquí tenéis las guías Para aprovecharlos Vamos ahora sí a las herramientas Vamos a empezar por el odds matcher Que bueno Puede ser un poco lioso Un poco complicado Al principio de entender Pero no os tienes que preocupar ¿Vale? Al final esto es como todo Al principio cuando empezamos Con diferentes Empezamos a hacer cosas nuevas Pues al principio Tenemos una bola de nieve muy grande Y poco a poco A medida que vamos practicando Vamos entendiendo Como funciona Y al cabo de unas semanas Seguro que lo tendréis Totalmente dominado Y entenderéis perfectamente Como funciona ¿Qué es el odds matcher? Bueno Es lo que veis aquí en pantalla ¿Vale? Esta herramienta La utilizaréis para saber Qué apuestas deberéis hacer Y que de esa forma Perdáis lo mínimo posible En esa primera fase Que os comentaba antes De la misma forma Os servirá para saber Qué apuestas deberéis hacer En esas segundas fases O segundo paso De la promoción Para que de esa forma Ganéis lo máximo posible ¿Cómo la utilizamos? Básicamente Deberemos rellenar los filtros Para que nos muestre únicamente Lo que nos interesa Y después Intentaremos coger Siempre la que tiene El rating más alto ¿Vale? Es decir Rellenamos los filtros Con pues todo lo que nos interesa La casa de apuestas O el mercado Mejor dicho De la promoción Que tenemos que hacer Si nos dicen apostad A el mercado de 1x2 Pues podemos filtrar por esto Apostar al mercado de goles Pues filtramos por goles De la misma forma Pues por la casa de apuestas De la promoción Si queremos que únicamente Nos muestre eso Y si tenemos que apostar En una competición En un partido Pues podemos aprovechar Estos filtros de aquí Para que simplemente Nos muestre Lo que nos interesa Como os decía El rating será Lo que nos marque Esa mejor apuesta ¿Vale? Para nosotros Para ese caso en concreto ¿Por qué? Pues por lo que os decía Nos hará Un mayor rating Nos permitirá Ganar Perdón Perder lo mínimo posible Cuando tengamos Que perder algo de dinero Para poder optar A esa recompensa Y ganar lo máximo posible Cuando tengamos Que ya ganar Y pues que sea Lo máximo posible Teniendo en cuenta Las cuotas De las casas de apuestas Como digo Aquí tenéis Veis aquí una columna azul Y también veis una columna roja ¿Qué es esto? Básicamente La columna azul Nos marca La cuota De la casa de apuestas Que vemos aquí a la izquierda Y la cuota roja Nos marca La cuota En contra De el exchange Que vemos aquí ¿Vale? En este caso es Betfair También tenéis Matchbook Para todos los que Residís en Latinoamérica De tal forma que Si por ejemplo Tuviésemos que apostar En este partido Lo que haríamos sería Con esta apuesta En concreto Que vemos aquí por ejemplo Apostaríamos al menos De 2,5 goles En la primera parte En 1xbet Y apostaríamos en contra De esta misma apuesta En Betfair exchange Lo que sería lo mismo Que el más de 2,5 goles En la primera parte De tal forma que Cumpliríamos esa condición De hacer dos apuestas contrarias Y pues deberíamos esperar A ver cómo acaba El partido Pero en cualquier caso Pues nos acabaríamos Asegurando esa ganancia Pensad Que esta herramienta Está monitorizando Continuamente Las cuotas De las casas de apuestas De tal forma Que si nosotros Estamos haciendo Una promoción De 1xbet Por ejemplo De esta casa de apuestas Vendremos aquí Filtraremos únicamente Por esta casa de apuestas Pondremos el partido Competición de la promoción Que nos interesa Y automáticamente Nos aparecerá Arriba La primera de todos Esa apuesta Que más nos conviene hacer Una vez la tenemos Clicamos sobre Esta calculadora De aquí Hacemos las apuestas Que nos marcan Y listo Esto como veis Os recordará A lo que os he enseñado antes Al inicio del vídeo ¿De acuerdo? No os tenéis que preocupar Porque como os digo En las guías Nos lo marcan todo ¿Vale? Cada promoción Nos indican Que es lo que tenemos que hacer Os dirán Id al Lodgematcher Aquí poned Pues dinero real O poner apuesta gratis O poner bonos O poner lo que toque Así que no os tenéis que preocupar De eso Porque os lo marcan Todo paso a paso Y sin ningún tipo De pérdida Pero pues aquí Deberéis poner vosotros O verificar Que estos datos Son correctos Y pues apostáis La cantidad que os toque En esta cuota En 1XBet Por ejemplo Y esta cantidad En Betfair Exchange A la cuota Que hemos visto Aquí atrás ¿De acuerdo? Y de esa forma Pues conseguiremos En este caso Por ejemplo Pues ganar Lo mismo Pase lo que pase Asegurarnos esa ganancia O en el caso De que sea una Una apuesta En la que tenemos que Perder algo de dinero Para optar a esa recompensa Pues perderemos Lo mínimo posible Como os digo No os tenéis que preocupar Simplemente quiero que entendáis Para qué sirve Esta herramienta Que sirve para poder Ahorrarnos tiempo Y que vayamos directos A hacer la apuesta Que más nos interesa ¿Vale? Gracias a que está Totalmente monitorizado Pues todo Y tenemos siempre Las cuotas en directo De todas las casas de apuestas Si no os queda claro Ahora en un primer momento No os preocupéis Es algo que puede Ser difícil de entender Y que sobre todo Se entiende bien Cuando empiezas a utilizarlo Tened en cuenta Que además En cada Una de las promociones En el paso a paso De cada promoción Tenéis explicado Todo al detalle Y ahí os indicarán En cada momento Que debéis hacer Sin que tengáis que preocuparos De pensar nada Y como os decía antes Y como os decía antes Además tenéis las guías Donde la gente De Ninja Vedox Os explican También de una manera Muy clara Y extensa El funcionamiento De cada herramienta Por si tenéis dudas Así que no os preocupéis Si no acabáis De entenderlo ahora Al cien por cien Es algo normal Y nos ha pasado A todos Cuando empezamos Siguiendo con las herramientas Si nos vamos aquí Vemos que tenemos ahora El Datcher Que esto básicamente Es lo mismo Muy similar A la herramienta Que hemos visto Hace un momento Pero en este caso En vez de comparar cuotas De casas de apuestas Y Exchange Compara cuotas De dos casas de apuestas Diferentes De acuerdo De tal forma Que conseguiremos Lo mismo Apostar a favor De una apuesta Y apostar en contra De otra apuesta Esto en cada promoción Os dirán Que es lo que os interesa Más utilizar Pero que sepáis Que es exactamente lo mismo Solo que apostamos En dos casas de apuestas Pero al final Es lo mismo Apostamos a dos apuestas Contrarias Y funciona exactamente igual Tenemos el rating Podemos clicar en la calculadora Y nos pone Cuanto tenemos que apostar En cada apuesta Y es exactamente igual Que el otro Solo que eso Cambia la cuota Que se compara De acuerdo Luego tenemos La opción De ir directamente A una calculadora Igual que hemos entrado Antes en la calculadora Desde la herramienta De Otsmatcher O de Datcher Pues podemos ir A una calculadora Si en diferentes situaciones Nos puede interesar más Ponernos a mano Los datos Pues podemos entrar Y aquí rellenamos todo Como a nosotros Nos interese De acuerdo Simplemente es por si Queremos ir directamente Tenemos la calculadora FC Que sería Favor-Contra Es decir Casa de apuestas Exchange Y luego tenemos La calculadora FF Que sería Favor-Favor Que es Casa de apuestas Casa de apuestas De acuerdo Luego tenemos El multiplicador Que sería Una herramienta Que nos ayuda En algunos tipos De promociones Un poco Menos habituales Como por ejemplo Unas promociones Donde tengamos Que hacer una apuesta Combinada Pues el multiplicador Nos ayudará A saber cuánto Tenemos que apostar En cada caso Simplemente otra herramienta Que en algunas situaciones Os irá muy bien Como digo Cuando tengáis que utilizarla Os indicarán Id al multiplicador Y poned estos datos Así que no tenéis que preocuparos Luego tenemos El Profit Tracker Que básicamente es Un historial De lo que hemos ido ganando Nosotros En Ninjabet Yo en mi caso Pues bueno Porque soy así de raro No utilizo El Profit Tracker Pero básicamente Nos sirve para Si tenemos una promoción Y la hemos completado Pues podemos darle A completada aquí Y se nos sumará En el Profit Tracker El beneficio Que hemos tenido Sin más Yo en mi caso Pues como me gusta tenerlo Ya sabéis muchos En mi Excel Me gusta tenerlo Todo ahí centralizado Todas las diferentes estrategias Que utilizo Pues yo cada día Actualizo mi Excel Pero si no queréis el Excel O nos interesa Pues el Profit Tracker Os irá muy muy bien Y luego tenemos El diario Que básicamente Es un diario Que han ido creando La gente de Ninjabet Donde Desde junio de 2019 Hasta la actualidad Pues han ido poniendo Todo lo que han ido ganando Los diferentes meses De acuerdo De hecho si bajamos Un poquito más Podemos ir viendo cada día Pues las promociones Que han ido haciendo Los diferentes días Y cuánto han ganado ¿Vale? Simplemente es una forma De demostrar Pues las cantidades Que podéis llegar a ganar Si tenéis tiempo Y le podéis dedicar tiempo A esta estrategia De match betting De match betting O sea que Que veáis Para que veáis un poco Y para demostrar Las cantidades Que podéis llegar a ganar ¿Vale? Que es muy interesante Luego tenemos La parte de community Que básicamente tenemos El Ninja Club Que sería el foro Que os he enseñado antes Vamos a entrar Para que lo veáis ¿Vale? Con los diferentes temas Y demás Por eso os interesa Luego también tenemos El Ninja Blog Que tenemos Aquí dentro Podemos encontrar Diferentes entradas Muy interesantes Que si le echas un vistazo Pues seguro que Más de una os servirá Y os ayudará Son entradas Bastante interesantes Yo os recomiendo Que le echéis un vistazo Y luego tenemos La parte de ganar Como afiliado Que pues si Creéis que Empezáis a utilizar Los gusta Y tenéis algún amigo O algún familiar Que puede Que creéis Que puede interesarle Pues podéis utilizar El enlace que os ofrece NinjaBet Y os lleváis un 18% De comisión De pues bueno Lo que Lo que compre Esa persona A la que tú invitas ¿De acuerdo? Simplemente para que lo sepáis Si os puede interesar Pues aquí tenéis Toda la información Y hasta aquí el vídeo Por mi parte solamente añadir Que si te ha gustado Me ayudaría muchísimo Que lo apoyaras con un me gusta Y que si conoces a alguien Que crees que le puede gustar Compártelo el canal Para que de esa forma Sigamos creciendo Y cada vez Os pueda traer más contenido Y de mejor calidad Nada más Un saludo Y espero volver a verte Muy pronto por aquí Hasta pronto